No, seguramente no. Hombre, Sorlot, que en su día dijo que su equipo favorito era el Madrid, me dijo, bueno, ¿qué me pagan esto? ¿Rocero te ha molestado? No, molestame no, porque conozco a los atléticos. Ellos, desde que se levantan hasta que se acuestan, piensan primero el Real Madrid y luego en el Atleti. Es su verdadero equipo de cámara porque les obsesiona. Y claro, el Madrid hace una foto con MAP, y hay 15 Copas de Europa detrás, y ves una hilera, pero claro, son futbolistas, no hay ni una, no hay Copas de Europa. Entonces, tú tienes una obsesión enfermita con el Madrid.